Hoy el Weekend trae para ti una selección de los 15 lugares más cotizados para desayunar, desde el casual hasta el gourmet, desde comida mexicana hasta francesa. Y aunque muchos chefs manejan el huevo como la musa de recetas internacionales, no podemos dejar de lado las crepas rellenas saladas o dulces, los biscuits, pan francés o los platos de fruta con todas las variedades de toppings posibles. Aquí la especialidad son las crepas, tenemos también saladas, son crepas saladas, crepas dulces. En las dulces, las que más se venden, tenemos una que es de caramelo y manzana caramelizada, que hacemos nosotros, que es muy tradicional, también la de Nutella. O los huevos benedictinos de Shabby Shabby en Guadalajara. Uno de mis favoritos, la más fuerte, son nuestros huevos benedictinos. Este platillo son un par de huevos que están montados sobre biscuit, bañados con una salsa perfumada con chipotle, resubarnición, papitas salteadas, pipolitos. O estos restaurantes que hacen panes y hasta la mayonesa en casa. Hacemos las mermeladas, al mango le ponemos cardamomo, higo con oporto, tenemos una mermelada de jitomate con albahaca, que va muy bien con algún queso fuerte y pan, frascamos el chimichurri. El croque madame es un sándwich de pan brioche con mantequilla francesa que hacemos aquí, relleno de jamón, un pico lomo canadiense. Lo servimos con salsa de chile piquín, que hacemos con chile piquín genuino aquí en Reina, queso rouda y luego va cubierto de su crema de chamel. Todo bien gratinado al horno y luego arriba un huevito estrellado. Las enchiladas con vento que son hechas a base de un adogo con mole, rellenas de pollo y otras son la cazuela albañil, que son unos huevos revueltos gratinados y van servidos en la cazuela albañil. Y hay otros más casuales que hasta puedes llevar a tu mascota. La dinámica es muy casual, es un lugar al que tú vienes, ordenas en la barra y nosotros te damos ya todo el servicio de lo que pediste a tu mesa. Tiene tres mesas abiertas apenas, es un espacio en el que integramos un coffee shop, una cafetería con un restaurante de comida saludable. Para conocer más detalles de estos y más restaurantes, visita el Weekend. Recuerda que hay que empezar el fin de semana con un huevo. Recuerda que hay que empezar el fin de semana.